Bienvenidos una vez más al canal, mis amores, yo soy Eris Lady quien como siempre les da la más cordial bienvenida. Me encanta la lectura que voy a hacer hoy y ya la he estado prometiendo desde hace algún tiempo y es futuro inmediato para mis chicos solteros, para mis suscriptores que son solteros, que no tienen a nadie en el corazón, esto no es para contacto cero, no es para personas que estén comprometidas, que tengan a alguien en su corazón, no. Tú estás libre, soltero, como el viento, no tienes a nadie en tu corazón, aunque le recuerdes, pero no hay nadie con quien tengas esperanza en este momento, esta lectura es para ti. Comenzamos. Escorpio, bienvenido. Vamos a ver, cariño mío, próximos días en el amor. Escorpio, soltero, sin compromiso. Energía con la que vas a estar vibrando en el amor. Energía del rebelde. Ok. ¿Sabes qué? En la base se quedó la carta de los amantes. Y lo que me dijeron cuando miré la carta fue, ya Escorpio, no se va a rendir ante nada ni nadie. ¿En qué aspecto? Siento que tú vas a estar cortando las cadenas que te impiden ser feliz. Siento que tú estás en una etapa de liberación, de reconocimiento a ti mismo. Y un tiempo de empoderamiento. Un tiempo de voy a por lo que me merezco, por lo que quiero, pero empiezo por mí. No me castigo ya por esperar a una persona. No me castigo ya porque alguien no llegó. Por lo que sea. Yo te veo libre, te veo en libertad, pero muy importante. Y esto te lo tengo que decir porque siento este mensaje para más de uno de ustedes. Puede que alguien no ha estado de acuerdo con lo que tú esperas del amor o con lo que tú quieres en el amor. O con la persona, el tipo de persona, el género que tú has querido. Bien, porque no va con la familia. Porque no piensan que es lo que te conviene. Porque de alguna manera intentan manipular tu vida. O controlar tu vida. O te quieren guiar por el camino que ellos han vivido. Siento que tú cortas estos patrones definitivamente. Pero otra cosa más. Muchos de ustedes pueden estar cortando también con algo que ha recibido. Una herencia familiar de que las personas estén pasando por males de amor. Una herencia familiar que te han heredado tus ancestros de que el amor no vaya bien. O de que solo tengas que estar con una persona por conveniencia. O porque a tu familia le gustó. O porque, no sé, por no estar solo. Tú vas a romper patrones hereditarios que tus ancestros, un linaje que te han dejado a ti. De que las conexiones no te vayan bien. De que cuando te gusta alguien, ese alguien nunca se te da. Y que los que se te dan son los que no te gustan. Esto tiene que ver con un patrón que has venido repitiendo. Que no es tuyo. Para los que estén viendo, los escorpios que estén viendo esta lectura. Tiene que ver con un patrón que no es suyo. Que viene de sus ancestros. Aunque para algunos me dicen también de una vida pasada. Pero lo más importante no es de dónde viene. Siempre lo digo. Es bueno saberlo. Pero lo más importante es hacia dónde tú quieres ir. Y hacia dónde te dirige. Porque el hecho de que tú estés repitiendo patrones porque te lo hayan heredado. No te obliga a ti a seguir repitiendo toda una vida y a ser infeliz toda una vida. Todo lo contrario. Te informa de que has estado haciendo las cosas mal. Para empezar a hacer ahora las cosas bien. Seas tú el culpable o no. Da igual. Lo que importa es lo que vas a tener a partir de ahora. Y yo veo que estos cambios. Que tú vas a estar teniendo de pensamiento. De actitud sobre todo. Te ayudan a tomar el control de tu vida. Y a cortar con todas las cadenas. Bien sea por patrones de tu familia. Bien sea por vidas pasadas. Bien sea porque tu familia en este momento te haga presión. Da igual por lo que sea. Tú vas a estar rompiendo y cortando con todo. Scorpio. Tu lectura ha empezado fuerte. Próximos de 5 a 7 días en el amor para Scorpio. No. Scorpio. Scorpio. el hierofante ya me está mostrando el signo de Arias y Tauro aquí en este momento una tiene guías a tu alrededor ancestros incluso que te están dando luz que te están aclarando pero yo veo que tú estás a un nivel de madurez de firmeza en tu en tu vida en tu pensamiento y en tus acciones que te está llevando a ser quien realmente te está dirigiendo por el mejor camino para ser realmente quien has venido a ser este mundo a esta tierra en esta encarnación ¿vale? pero estás siendo guiado ¿para qué? para encontrar la claridad esto no te llega de la nada y por capricho esto viene con estudios esto viene con información del mundo espiritual puede que hayas estado estudiando mucho o estés estudiando haciendo técnicas de autoayuda de sanación de linaje familiar del niño interior de estos patrones de lo que te estoy hablando yo siento que tú sabes de lo que te estoy hablando y por eso es que tú estás cortando con todas estas cadenas porque ya tienes la información y la sabiduría que necesitas para entonces emprender este camino en positivo en positivo dos de pentáculos el equilibrio lo tienes el balance sabes poner en una balanza qué es lo que te conviene qué es lo que no qué es lo que te hace feliz qué es lo que no qué es lo que es tuyo y qué es lo que te viene por tu linaje familiar cómo debes sanar a mamá a papá a tu niño interior está en positivo en negativo bueno el tres de basto que habla de de cara al futuro el saber ser flexible el saber bueno hacia dónde voy el ver tu futuro no tienes que ver tu futuro ¿sabes por qué? porque haciendo tu presente hoy estás construyendo tu futuro el futuro ahora no importa y el pasado se quedó en el pasado lo que importa es tu presente solo si te preocupas por el futuro no aprovecharás tu presente entonces tu futuro va a ser como lo has estado esperando no si tú crees hoy tu presente consciente de que estás trabajando hoy y que esto como causa y efecto como la ley de causa y efecto tendrá sus resultados de acuerdo a lo que estás haciendo hoy entonces podrás actuar consecuentemente que lo siento con el hierofán estás actuando como una estrella estás haciendo todo lo que debes hacer y esto va a tener resultados muy positivos para ti ¿vale? pero no mires al futuro no te preocupes por lo que va a pasar sabrás lo que va a pasar según lo que estés haciendo hoy si estás trabajando tus emociones para sanar los vínculos que has tenido patrones que has repetido apegos lo que sea que estés trabajando sabrás que la nueva relación que vas a tener va a ser diferente a la que has tenido eso viene por añadido lo vas a saber el mundo claro tú vienes de ese cierre de ciclo por eso es que lo estás entendiendo porque ya el periodo de reglas y de cadenas se acabó tú ahora estableces tus propias reglas basadas en tu propia sabiduría no permitiendo que nada ni nadie te vuelva a llevar a esa incertidumbre y a ese pasado nada y ese capítulo tú lo cerraste de tu vida solo lo estás integrando con la sabiduría que has adquirido y por supuesto preparándote para lo nuevo te siento súper bien es una lectura espectacular hasta ahora me encanta mira esto es que desde que empezó tu lectura está resonando con lo mismo triunfo victoria decisiones haz de copa rey de espadas y seis de bastos te vas a estar enterando te vas a estar enterando te me dicen te van a decir una verdad y quiero clarificar aquí antes de decirte vale por favor que representa nueve de copas total mira lo que vi con esta carta si te das cuenta está mirando al pasado es un rey de espadas que qué hace con esa espada corta todo lo que viene del pasado y ya no deja pasar más el pasado porque quiere enfocarse y se da cuenta y es consciente de que lo importante es su presente que este regalo viene ahora y que lo debes aprovechar y corta con ese pasado triunfo es lo que viene es la confirmación de lo mismo que te acabo de decir me adelanté con las palabras y en el nueve de copas me siento a gusto me siento bien primero conmigo mismo y te lo tengo que decir no te me pongas bravo o enfadado vale siento que aquí lo que tú necesitas para atraer ese amor bonito ese amor real verdadero es primero amarte a ti mismo a ti misma una vez tú encuentres ese punto de amor por ti mismo la persona viene una persona sin apegos emocionales sin conflictos emocionales con heridas sanadas como tú con patrones cerrados porque tu vibración tu propia energía atrae a una persona como tú si tú estás en carencia afectiva ay necesito el amor quiero el amor o quiero a esa persona solo se te va a repetir el mismo tipo de persona aunque sea una cara diferente la misma conexión vas a volver a repetir una y otra vez el mismo patrón y que es lo que veo aquí así desde afuera que tú te estás liberando de la forma en la que has amado de aquí hasta atrás y eso atrae un nuevo tipo de amor a tu vida a grandes rasgos es lo que veo te liberas te haces libre y en base a esa libertad eliges cómo amar primero cómo amarte a ti y cuando te amas a ti viene el triunfo viene esa persona ay me encanta tu lectura la justicia divina guajo no son demasiadas dos cartas más por favor la justicia divina te trae el nuevo amor es que me estoy adelantando las cartas me estoy adelantando lo que te están diciendo la justicia divina entonces con triunfo te trae al nuevo amor entonces estarás libre para vivir un nuevo amor pero fíjate esta se volteó solita por aquí paz de pentáculos el nuevo amor pero fíjate que las de copas no hablas de un amor cualquiera no sé un amor pasajero no habla de un amor bonito un amor real un amor verdadero un amor que nace sano ¿vale? no desde el apego ya ese ese tiempo de patrones se acaba se cierra ya ese ciclo cármico fíjate dos cartas que lo confirman el mundo y la justicia para darte la oportunidad de un nuevo amor pero sano que comienza quiero una carta más como conclusión reina de espadas te iba a decir me dicen libra y ahora me dan la reina de espadas ¿qué le presenta a esa reina de espadas? perifiquenme esa reina de espadas por favor una más caballero de bastos vale aquí hay una persona que toma valor y se atreve a ir por ti no es en estos siete días es después para algunos puede ser terminando los siete días pero siento que es un poquito más adelante una persona que no se decide que se mantenía fría o frío a distancia o una persona que puede ser libra acuario o géminis se decide toma el valor de ir por ti o le vas a conocer en los próximos días ¿vale? pero es una persona fíjate como no dan la espalda ambos están de frente ambos se están acercando esa persona también puede ser de Aries Leo Sagitario siento sobre todo Aries ¿vale? Aries Leo Sagitario ¿ok? vamos a sacar ahora un mensaje del oráculo quiero que sepas que ese amor está a la vuelta de la esquina antes de lo que tú te imagines vas a conocer esa persona caos y conflicto le pido una más número 33 es un número maestro te están ayudando mira este es un tiempo con todos los cambios astrológicos que estamos viviendo es un tiempo sí de sacarnos de ese conflicto interno para poder ser feliz ahora estamos sobre todo con Venus y el Sol muy fuerte y estos cambios no pasan inadvertidos para nosotros nos estremecen y nos hacen dar el giro dar ese cambio que necesitamos caos y conflicto ese es tu número mira 36 y 33 el 33 es el número maestro el 36 puede ser el 9 también fíjate cuántos números resonan con el número 3 ¿vale? caos y conflicto tú quizás diste más de lo que te dieron te entregaste quedaste bien con los demás con familia con quien sea has estado perdiendo tu esencia por quedar bien con otros te dicen es momento de arriesgarse es momento de ser tú y te dan el consejo pero es la energía que tú vas a estar teniendo porque la carta del rebelde es quien se arriesga es quien quien toma las decisiones por sí mismo y dice es ahora o nunca mi vida es mía y yo soy quien lucho por ella y el universo corresponde a tu decisión corresponde al trabajo que tú has estado haciendo trayéndote entonces ese nuevo amor ¿vale? espero haberte ayudado mi querido Scorpio más que te haya gustado la lectura que está preciosa más que eso que te haya ayudado bendiciones pues vamos a darle la próxima Gracias.